Y atemorizados se encuentran también los habitantes de Ciudad Bolívar frente a los videos que circulan en redes sociales donde presuntos integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia realizan disparos con un fusil desde una zona periférica de esta localidad. ¿Qué dicen las autoridades, Angie? Regresamos con usted. Lo que dicen las autoridades es que en este momento se está analizando la veracidad de estos videos donde se observan a hombres encapuchados con fusiles y haciendo disparos en la localidad de Ciudad Bolívar. Recordemos que a este hecho se suma otro que ocurrió semanas pasadas donde desconocidos instalaron pancartas alusivas a las autodefensas gaitanistas de Colombia en diferentes puentes de Ciudad Bolívar. Recuerden que estamos haciendo presencia en toda Ciudad Bolívar. Atemorizados amanecieron los habitantes de las zonas periféricas de Ciudad Bolívar con los panfletos que aparecieron en comercios y en algunas viviendas donde supuestos integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia advierten que serán ellos los que brinden la seguridad en la localidad. Se les informa por medio de la presente que nosotros, las autodefensas gaitanistas de Colombia, nos encargaremos de la seguridad de estos sectores debido al desborde de delincuencia que ha venido en aumento en los últimos meses. Este llamado es para aquellas personas que están haciendo las cosas mal. Les informamos que no lo permitiremos. En redes sociales, los supuestos integrantes de las autodefensas difundieron un video donde se muestran tres hombres encapuchados y fuertemente armados con fusil que después de declarar como objetivo militar a la banda venezolana del tren de Aragua hacen varios disparos desde una montaña. Las autoridades investigan la veracidad de este material. Informan que, primero, se están adelantando en las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los autores de dicha grabación y de esa forma determinar la autenticidad de las imágenes relacionadas en el video. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.